Y vamos a hablar de un tema de rabiosa actualidad y tiene que ver con aquellas zonas en el país que están bajo la influencia, bajo la ocupación, incluso se podría decir de bandas de narcotráfico, familias que viven bajo este problema. Son 174 villas, barrios que se encuentran en esta situación y que han sido identificadas en un reportaje de CIPER. Su autora, una de sus investigadoras, Gabriela Pizarro, está con nosotras aquí en Pauta Libre. Muy buenas noches, bienvenida. Hola Paula, hola a todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mónica González, la primera pregunta para Gabriela. Gabriela, el tema del narcotráfico y las poblaciones se viene hablando pero como que no se asume, pareciera. Entonces me gustaría que tú nos explicaras, porque Gabriela Pizarro es una periodista de investigación de gran trayectoria en CIPER. Entonces me gustaría saber en esta investigación cuánto tiempo duró, cómo lo hicieron para determinar cuáles son las zonas ocupadas por el narcotráfico en el Gran Santiago. Sí, mira, lo que hicimos fue, bueno, esto demoró más de un año de trabajo, no solamente mío, sino que de todo un equipo de CIPER, del Centro de Investigación Periodística de la UDP, de Pablo Regada, que es un ingeniero que nos ayudó a armar como toda la geolocalización de los servicios. En fin, lo que hicimos fue tomar primero como base las investigaciones que ya había hecho CIPER el 2009 y el 2012 para rastrear estas zonas y además tomar un informe del año 2016 de la Fiscalía, del Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía, que detalló muy bien en la región metropolitana los barrios críticos que concentraban delitos por tráfico de drogas. Y sobre esa muestra nosotros empezamos a aplicar filtros. Definimos zonas que, en primer lugar, muchas empresas distintas las identificaban como zonas rojas, o sea, zonas donde es complicado entrar, hay mucha violencia, inseguridad. ¿Podrías contarnos cuáles empresas? Porque ahí uno empieza a delimitar que el Estado echó pie atrás, ¿no es cierto? Nosotros hablamos principalmente con cinco empresas, cinco tipos de empresas. Empresas de agua, de sanitaria, de empresas eléctricas, delivery de comida principalmente, ambulancias y correos. Porque son empresas que tienen que entrar sí o sí a las calles a hacer su trabajo, ¿no? Y esos cinco tipos de servicios, los trabajadores, los dirigentes sindicales nos fueron contando, sí, mira, acá tenemos problemas, acá tenemos problemas. Y fuimos haciendo ese filtro y dejando las zonas que efectivamente concentraban las alertas. Y además, disculpa... ¿Vos hay una pequeña interrupción cuando te decían tenemos problemas? ¿Qué problemas tienen? ¿Cómo se definen problemas? Por ejemplo, los carteros en muchas zonas tenían que quedar expuestos a las balaceras, balas locas. Había un cartero que nos relataba cómo... O a robos, ¿no? Robos, por supuesto. Hasta les cobran peaje. Salen con bolsas de monedas para pasar monedas mientras tienen que entregar las cartas. Algunos incluso salen armados con combates, con cuchillos, porque es muy dura la interacción con el crimen organizado en la calle. Son sectores donde el crimen organizado tiene su gente en la calle, tiene control... ¿Sus soldados? Sus soldados. Saben quién entra, quién sale, quién vino a ser, qué vino a ser la persona que entró, que no es de ahí. Entonces, muchos carteros, por ejemplo, podían entrar, pero porque llevaban décadas trabajando en la misma población. Entonces, ya los conocían. Ellos me decían, yo a estos cabros los conozco desde que salieron de la guata de la mamá. Y si me hacen algo, yo mismo los voy a acusar con la mamá. O sea, hay una interacción a otro nivel. Pero otro tipo de trabajadores, como la gente de las ambulancias, o de las empresas sanitarias, o de electricidad, están totalmente expuestos. No hay ninguna interacción ahí, ninguna capacidad de diálogo. Y son víctimas de robo, de amenaza, etc. Ahora, este me imagino yo que ha permitido establecer una suerte de redes clientelares entre los narcos de cada territorio que indagaron ustedes con la población. Porque el acceso a estos servicios básicos finalmente pasa por la autorización o el bloqueo de las redes de narcos. ¿De qué manera se podrían liberar? Porque es un verdadero yugo. ¿Hay expresiones, hay algún indicio, hay alguna esperanza, por último, de la población que está desconectada de servicios fundamentales frente a esta verdadera opresión? Es compleja la pregunta porque nosotros a la conclusión que llegamos, conversando con expertos que se han dedicado a estudiar esto, es que la solución a este problema no pasa por un solo lado. No pasa, por ejemplo, porque se instale una comisaría, o porque llegue el metro, o porque la municipalidad funcione bien. Porque son tantas capas las que tiene este problema, que, por ejemplo, podemos poner una comisaría, pero son tantos factores los que influyen en que la gente comience a iniciar carreras criminales. Había una experta que lo explicaba muy bien, decía, hay al menos cinco factores que siempre se repiten. Deserción escolar, desempleo, rápido acceso a alcohol y drogas, presenciar violencia intrafamiliar o violencia entre terceros desde muy temprana edad y, por último, problemas de salud mental no tratados. Esos son como los cinco factores que efectivamente se repiten en toda esta zona y eso no te lo soluciona una comisaría, por ejemplo. Lo que pasa es que frente a distintas adversidades hay un elemento común en las comunidades de cierto tipo de territorio, sobre todo afectados por pobreza o carencia, vulnerabilidad, y es las redes de solidaridad. Eso es muy bueno, y lo vimos en las joyas comunes, desde luego, pero es un clásico en las comunidades con ese tipo de afectaciones. ¿Aquí se produce eso frente a este enemigo, este opresor y cómo se expresa? Existe, pero recordemos que estamos hablando de organizaciones territoriales, sociales, compuestas por los vecinos que tampoco tienen muchas herramientas para enfrentarse a un arma, porque estamos hablando de soldados del narco que tienen acceso a un tipo de arma que hace diez años no existía en las calles. Hace diez años lo que existía era la arma hechiza, ¿no? Y la misma experta que nos mencionaba estos factores que yo te decía, nos decía, antes el que entraba a una banda criminal tenía que pasar ciertas etapas o pasar un tiempo para recibir un arma. Hoy día no, el arma se le entrega inmediatamente. Y vimos, perdona Mónica, es que vimos historias de organizaciones sociales que paraban ollas comunes, que tenían una actividad muy permanente en la población, pero en el momento en que se encontraban con el narco, hasta ahí no más llegaban, porque la amenaza llegaba inmediatamente. E incluso contamos historias de personas que fueron asesinadas en Puente Alto por meterse en el negocio en contra del narco. Por lo tanto, lo que hay es una organización criminal que también quiere tener no solamente el control, sino que, si no me equivoco, quiere ser el que dispense cajas de alimentos, ayudas a los que necesitan. O sea, él es la ley y el Estado, ¿no? Es un Estado paralelo. De hecho, ese concepto lo ocupaba uno de los expertos. Yo decía, son como pequeños estados dictatoriales que benefician a quienes los dejan funcionar y castigan a quienes denuncian. Eso es así. Y lo que hacen es no solo coercionar a la gente a través de las amenazas y la violencia, sino que también resolverles los conflictos del día a día, que es el rol que debería tener el Estado en esos lugares, ¿no? Si tu hijo se enferma, si necesitas un medicamento caro, es el narco el que llega y te ofrece el dinero para solucionar ese problema. Entonces, se comienza a construir todo como una forma paralela de solucionar los conflictos dentro de la población. Y el Estado ahí se ha retirado, no actúa. Y a quién representa el Estado en esas zonas, principalmente la policía. Y lo que nos cuentan las personas en todas las zonas que nosotros visitamos es que la policía no existe. La policía no aparece. Ni frente a una denuncia de un robo, de un asesinato, o hasta que la música está fuerte en la noche, no entran.